Copa Libertadores en México, Tigres 1, River 0, pase del ecuatoriano Guerrón para que le pegue Egidio Arevalo Ríos, el uruguayo, el 1 a 0 en favor del conjunto local, ahí está la jugada, va a venir el centro por izquierda, inteligente Guerrón y Arevalo Ríos vence a Marcelo Barovero y anote el 1 a 0.